Cuando llega o de alguna manera se manifiesta ya claramente el invierno y estas bajas temperaturas y esta cuestión que tiene que ver con empezar a abrigarse de más y estas cuestiones, empiecen a surgir estas dudas que tienen que ver con las cuestiones bronquiales, la inflamación, el estrechamiento de las vías respiratorias. Yo de chico no llegué a tener asma, pero sí tuve en su momento una tos permanente. Las alergias también. Las alergias, todo el mundo que empieza a sufrir, que ya inclusive a veces parecen atemporales, pero en invierno por lo menos, y está sucedido últimamente, tengo varios amigos que están con temas neumonológicos y bueno, complicado, surge claramente este tema y es un buen momento para hablar del asma aquí en la Argentina. El asma es complicado y en algún punto también me parece importante el tratamiento y sabemos que en estos días va a surgir una campaña de la cual vamos a hablar ahora y es muy interesante para aquellos que sufren esta enfermedad. Para eso estamos conectados con la doctora Anaís Cháñez, que es especialista en alergia e inmunología clínica y es también directora del Centro de Investigaciones en alergias y enfermedades respiratorias. Doctora, ¿cómo le va? Un placer enorme saludarla a Raúl Vázquez, ese es mi nombre. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. No, es un placer. Es un placer. Se lo dice a alguien que de chico ha sufrido, no asma, pero sí espasmos bronquiales y esta cuestión que era muy molesto para mis padres, imagínese para mí. Y yo no sé si es algo tratado del todo, si es algo que se toma como un síntoma y nada más. Bueno, justamente... Es algo complejo, ¿no? Exactamente. Justamente por eso nosotros, mejor dicho, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma hace la segunda campaña de detección del asma, porque hay un montón de pacientes que tienen síntomas y no tienen diagnóstico. Claro. Y esto no solo pasa en la Argentina, también pasa a nivel mundial, donde sabemos que el asma está subdiagnosticada y subtratada. Y, bueno, esta campaña tiene por función promover la consulta a aquellos pacientes que tengan síntomas compatibles con asma, o sea, que no saben por qué tosen o por qué tienen sensación de falta del aire o por qué tienen broncospasmo o por qué tienen chillido. Las sibilancias, me acuerdo yo cuando era chico. Las sibilancias, exactamente. Ese era un nombre que uno decía sibilancias y decía, ¿y qué es eso? Y bueno, tenía que ver con esa suerte de pitido, ¿no? O sonido. Exactamente, de chillido de pecho, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, nada, esta campaña está dirigida a eso para que aquellos pacientes que no tengan diagnóstico puedan hacer una consulta que puede ser virtual o presencial a nivel nacional, voluntaria y gratuita, de eso se trata la campaña, y poder consultar si estos síntomas que tienen son tratables y son asma, y entonces poder ir a su médico o al médico de donde vivan, digamos, porque esto se hace debido a que un grupo de especialistas donan sus turnos, ¿sí? Perfecto. A nivel nacional. Perfecto. Esto, ahora seguramente en un ratito volvemos a repetirlo, pero esto va a suceder entre el 20 y el 24 de mayo, en poco tiempo, y tengo entendido que lo organiza la Asociación Argentina de Pacientes con Asma. Así es. Y se hace a través de una web, ¿no?, que creo que es pedirturno.com.ar, ¿no? Sí, sí, www.pedirturno.com.ar. En esta semana del 13 al 17 deben entrar a la web, aquel paciente que quiera recibir un turno, y le van a dar un turno del lugar donde estén y con los profesionales que están anotados, y la semana que viene deben concurrir a ese turno. Bien. Es importante decir que esto se hizo años atrás, y tengo entendido que el año pasado casi el 80% de las personas que concurrieron a estas consultas fueron diagnosticados con asma, con lo cual, bueno, pasa a ser importante esta campaña para poder empezar a prevenir, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, porque muchas veces los pacientes, nada, y hay una cosa más importante, en esa campaña, además de este dato que usted acaba de decir, en esa campaña, más del 50% de los pacientes ya tenían síntomas hace 5 años atrás. Entonces, evidentemente, esto nos va a ayudar desde que los pacientes conozcan que realmente sus síntomas son compatibles con el asma y puedan recurrir a un centro de salud, o a su médico de cabecera, o a su pediatra, porque le quiero decir también que la campaña es para niños y adultos. Bien. Digo, el asma, para que también quede claro, me imagino que puede afectar a personas de todas las edades, pero sospecho que en la infancia es donde más se manifiesta, ¿no? En realidad se manifiesta en cualquier grupo etario, en cualquier edad. Bueno, antes se pensaba que, bueno, que nada podía ser más en la primera infancia, pero no, abarca, y hay una cantidad de pacientes con asma a nivel adolescencia y adulto mayor y adulto joven. Yo recuerdo cuando era chico que, no sé si esto sucedió de casualidad o qué, pero en algún momento me habían dicho que con el desarrollo, esto es lo que estoy hablando de sufrir toses pasmódicas, que no era asma determinada, pero vaya a saber, capaz que tuve asma, no lo sé. Digo, con el desarrollo se me iba a ir, bueno, realmente sucedió así. Yo crecí, me desarrollé y realmente se fue, pero yo tenía esta dificultad para respirar de lo que estábamos hablando, las sibilancias, que era una palabra que yo desconocía y mucha gente desconoce, pero yo la escuchaba bastante, esta suerte de opresión en el pecho, una tos persistente, compleja, seca, sobre todo por las noches, y a veces, inclusive, a mí me gustaba mucho jugar al fútbol, como todos, tenía una fatiga importante durante esa actividad física. Mi pregunta es, ¿estos síntomas se terminan yendo a que el tratamiento, digamos, se cura el asma definitivamente o es un proceso? No, no, el asma no se cura, sí, como en el caso suyo, está descrito que hay pacientes que hacen remisión de los síntomas de asma y esa remisión aparece con el desarrollo y no vuelven a tener más síntomas de asma, pero hay algunos que vuelven en la edad adulta. De hecho, cometí el error de haber fumado hasta hace mucho. Uy, eso no, eso no. Es tremendo error. El hecho de ser fumado. Dejé de fumar hace 10 años, pero nunca más tuve tos, pero bueno, el hecho de haber dejado de fumar hace 10 años seguramente mejoró esta condición. ¿El fumador está más expuesto a tener asma o no tiene nada que ver una cosa con la otra? El fumador. No, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que sí un asmático no debe fumar. Claro, claro. Pero con el asma el cigarrillo no tiene nada que ver, tiene que ver con otra patología respiratoria. ¿Hay un componente psicológico también en este sentido con el asma? No, no, no. El asma es un proceso inflamatorio crónico de los bronquios que está estudiado y que hay una predisposición genética. Hay que pensar que el 70% de las asmas también son de origen alérgico o más del 70% y que también convive con otras enfermedades como la rinitis o la rinocinusitis alérgica y que es una condición que está en el individuo. Doctora, y de consulta usted bien dijo que no tiene cura, pero ¿existen tratamientos preventivos? Sí, 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 justamente por eso es que lo importante es hacer la detección porque hay tratamientos y en los últimos años ha habido nuevos avances para cualquiera de los grados de severidad de asma, tanto leves, moderados o graves y el asma, el paciente tiene que controlar su asma y tiene que tener una calidad de vida como si no tuviera asma. El conocido PAF sigue siendo lo más utilizado. El PAF, exactamente. Sí, los broncodilatadores junto con los corticoides inhalados son las herramientas terapéuticas de base. Está trayendo en mi memoria, no sé si haré publicidad o no de esto, pero me acuerdo del Verodual, del Ventolin, del Santril, no sé si esto habrá evolucionado o no de esto. Bueno, algunos de esos ya no están, pero... Me imagino, sí, sí, uno ha crecido, doctora, pero digo, me trae a mi memoria que esos nombres que de alguna manera... Esos son los broncodilatadores de rescate, de bronquete, de rescate. El Verodual era mágico, doctora. Una consulta, doctora, ante un caso de un ataque de asma así grave, que no sé, en la vía pública, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nada, en principio tratar de tranquilizar al paciente, que respire, que haga respiraciones lo más profunda que pueda en su crisis y obviamente en la vía pública, si el paciente no tiene un broncodilatador, a mano hay que llamar a la mujer. ¿Hay una suerte de tasa de mortalidad más o menos descrita en el caso del asma? La tasa de mortalidad en los últimos años, todavía se muere gente con asma, pero cada vez se muere, pero no sé, esto es gracias a los tratamientos y a todas las innovaciones que ha habido en los últimos años, lo que sí tienen un gran compromiso de la calidad de vida los pacientes con asma grave y generalmente están acompañados de otras enfermedades que se llaman comorbilidades, pero las tasas de... sí ha aumentado la prevalencia de asma, ¿sí? O sea, el cambio climático, bueno, todo lo que hoy estamos viviendo, de la alimentación, sobre todo el cambio climático, ha hecho que la prevalencia de asma a nivel mundial y en Argentina también ha aumentado. Las muertes, hasta ahora, no se aumentan las muertes. Claro, pero bueno, con la calidad de vida ya es un motivo suficiente para, obviamente, ayudar a la detección y el posterior tratamiento de esto, ¿no? Y de eso se trata, me gustaría repetirlo, ayúdeme, 20 a 24 de mayo, pedir turno con puntuar entre el 13 y el 17 y ahí, después de un cuestionario, tengo entendido, se le va a aumentar un curso. Sí, hacen un cuestionario y se le asigna un curso. Claro. Ahora, una persona que sabe que no ha tenido asma, o por lo menos no ha sido visto por un médico, ¿cuáles son esos síntomas que uno debe prender las alarmas y decir, voy a hacerme un chequeo para prevención? Bueno, esto que dijimos, el chillido de pecho, la sibilancia que se llama la opresión de pecho, la sensación de falta de aire ante las tareas cotidianas. Por ejemplo, subo una escalera a dos pisos en mi trabajo todos los días y cuando llego al segundo piso estoy como cansado. No, una cosa es estar cansado. Eso es el alma, ¿no, doctora? Eso es el alma, ¿no? El alma naque. O sea, falta de aire. Sí, falta de aire, sensación de falta de aire, tos, sibilancias, ya que se mencionó acá, opresión de pecho, como que le falta el aire. Esos son los síntomas de asma. Sí, sí, yo recuerdo la opresión de pecho y recuerdo... Si subimos la escalera y nos cansamos, tenemos que hacer ejercicio. Claro, claro, claro. Bueno, es una buena recomendación, lo voy a empezar a tener en cuenta. Doctora, ha sido muy amable, me parece muy importante esta cuestión de empezar a prevenir y la prevención obviamente empieza con la detección de algo tan importante que seguramente ataca a gente, como usted dijo, de todos los niveles de vida y de todo rango etario. Así que me parece una acción importante esto que está planteando la Asociación Argentina de Pacientes con Asma. Muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes por este ratito también. Chao, hasta luego. Adiós, muy amable. Era la doctora Anaí Yañez, justamente hablando de esto, que seguramente ataca a más gente de la que uno cree, ¿no? Anaí Yañez es especialista en alergia e inmunología clínica y directora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias, que han planteado esta interesante campaña nacional de detección abierta y gratuita y voluntaria del asma.